¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí, en esta ocasión les quiero presentar un vídeo bastante sencillo y rápido es el loop que hizo Tesla, Elon Musk, bueno una de sus compañías, no sé si fue Boring Company pero eso no es lo importante, lo importante es vivir esa experiencia de pasar via un subterráneo en un vehículo Tesla desde un extremo del Convention Center hasta el otro vamos a ver qué tal esa experiencia, mientras tanto recuerden que esta cobertura del CIS llega gracias a Altis, Vanesco y Plaza Lama vamos para el loop, aquí tenemos la estación, vamos a bajar hacia allá que es donde está como quien dice la parada donde se toma un Tesla según la ubicación a la que vayamos ahí están las instrucciones, uno va a cualquier vehículo, le dice al conductor hacia dónde va y nada, disfruta del viaje ok, le dije hacia dónde voy y me indicó que me vaya al número 7 y ahí yo espero que me vengan a recoger cualquier Tesla gracias gracias ¿cómo estás? bien, señor ¿agreses? bien, ¿estás bien? ¿estás ir a la lapadera? no ok no, no vamos a ir de aquí, pero no, lo hemosido ¡Ja, ja! La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! Aquí sus tardes, señor. Gracias. Espero que esta semana sea productora para ti. Espero... Preparación Bueno, ya vieron que experiencia más placentera viajar de un extremo, ese recorrido si hubiese sido a pie me hubiese tomado probablemente media hora, o sea que es realmente un gran atajo, una gran ventaja este servicio que está ofreciendo, vamos a decir Elon Musk, dentro del Convention Center que es inmenso y ahora ampliaron, esto que está ahí es completamente nuevo y me trasladé de un extremo al otro, entonces nada señores, esto fue todo por el momento, recuerden que esta cobertura es gracias a Vanesco, Altis y Plaza Lama, así que suscríbanse si quieren ver que más les estaré trayendo, si es 2022, hablamos